¿Cómo te fue con tu amante? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo se te ocurrió meterlo a nuestro cuarto, Marcela? ¡Eres una cínica! ¿Aquí el único cínico eres tú? Te la pasaste en casa de Valeria tomando y haciendo quién sabe cuántas cosas... Y tengo todo el derecho del mundo para hacerlo, ¿cómo ves? ¿Ah, sí? Y si quiero tener una relación con ella, puedo hacerlo. ¿Qué estás haciendo, no, tu hermano? No, Alessandro, no. Ya te lo dije mil veces que yo no he hecho nada malo. No te creo nada. No me importa que no me creas. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. ¿Y tú? ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Puedes asegurarme que tu amistad con Valeria no se ha convertido en algo más? ¿Y si fue la que...? ¿Eh? ¿Cuándo estuve? No contéstame, Marcela. ¿Eh? Si así fuera, ¿qué? Si así fuera, serías el más desgraciado de los hombres. Dímelo, Alessandro, pero dímelo así de frente. Entre tú y Valeria. ¡Pues sí! Ha pasado todo entre Valeria y yo. ¡Unténdela! Y escúchame bien, Marcela. Valeria es la mujer que yo necesitaba. La que más es sentirlo que nadie. Es más mujer que... No, 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 no. ¡Lárgate de mi vida! ¡Lárgate de mi vida! No quiero volver a saber si esto se acabó. ¡Lárgate! ¡Adiósito! Lo va a matar, lo va a matar.